Recuerdo tu voz en el lugar Tu simple forma de pensar Una ilusión se quedará De aquellos entes que pretenden ser eternos Ya las que solo ellos poseen Las constelaciones lo saben La distancia es aparente Y el desconcierto va creciendo en el intento He escuchado tus palabras Parecían distintas Las partas de la mía Y entre rastros te pedí Lo extraviene el tiempo Si las colocan puestas Por favor deja ya de actuar Y la imagen que quedó Va perdiendo su color Si la galaxia pierde el sol El frío quema Los recuerdos que tuvimos Charlas que solo ellos poseen Las constelaciones lo saben La distancia es aparente Y el desconcierto va creciendo en el intento Y el desconcierto va creciendo en el intento Te has aparente El desconcierto va creciendo en el intento Y el desconcierto va creciendo en el intento Y entre rastros te perdí Y entre rastros te perdí Me extraviene el tiempo Si Más tu nunca fuiste así ¡Vamos, escucha, ya llanva! Gracias por ver el video.